¡Esto es policía! ¿Qué chucha pasa? ¡Los vamos con chesumales! ¡Quieto! ¡Policía! ¡Las manos en la luca! ¡Va a quedarme las manos en la luca! Ya perdí, ya perdía. Ya está, ya está tranquila. Hicimos lo que había que hacer. No, pero no nos van a hacer caso. ¿Cómo que no? Hicimos la denuncia. Había un muerto. Ahora lo que teníamos que hacer, por favor. Sí, pero nosotros ahí en el barrio nunca nos hacen caso. Vos no te preocupes. La policía estaba ahí. Seguramente ya los detuvieron a todos o a casi todos. Así que podemos volver sin peligro. No, no, yo no quiero volver. Por favor, estoy tranquila. No, porque no pueden seguir, ¿no? Ya está, ya está. Vivimos algo horrible, pero ya pasó. Y lo bueno es que estamos bien. Sí, hay que agradecer eso. No, no, no. ¿Por qué pueden estar afuera de mi casa? Bueno, no querés volver, no volvemos, ¿sí? ¿A vos te pasa algo más? Ay, Sebastián. Yo creo que es momento de... Oye, que tenemos que hablar. Yo te tengo que decir algo a vos. Te voy a llevar un dormido. Vamos a poder estar tranquilos y seguros. Por favor, por favor, no te llevo a tu casa, quédate aquí. Al barrio, no, sí. Ponete el cinto, ponete el cinto. Y calmate. Hombre, estoy herido, causa, estoy herido. Arriba, caminá. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Cállate de la boca y caminá, te dije. Subí. 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 Rogelio, ¿me puedes explicar que el quilombo... Vaya acá. Se lo llevaron al Jonathan y a la banda. Y acá se están llevando al peruano que se cargaron. ¿A cuál peruano? Edison. ¿A Edison? ¿Lo mataron? Sí. ¿Y quién empezó todo este quilombo? No sé, ahí un cana me dijo que el Wilson agarró de rehen a la Rita y al... ¿Cómo que a Rita, boludo? Tranquilo, boludo. Vení, vení. No te pongas como una loca. Vení, está bien la Rita. Vení. ¿Dónde está? Está bien, está bien. ¿Pero dónde está, Roger? No sé, se escaparon y fueron a hacer la denuncia con el doctor. ¿Con quién? ¿Se fueron juntos? Sí, boludos. Y juntos, separados. ¿Qué mierda importa? Decí que fueron a hacer la denuncia y si no todavía estamos entre las balas. Oh, corajuda la negra. Sí, corajuda la negra. Che, yo me voy antes que... Dale, sí, Rogelio, dale. Sí, dale. Vení acá. ¿Vos qué viste? ¿Qué viste, Rosana? ¿Qué viste? Lo mismo que todo, nene, que se dieron murra mal. La Rita, mi señora, ¿dónde está? Se fue con el doctorcito de ojos, claro. En tu chata. Salieron corriendo y se metieron ahí. Los peruanos le seguían... Pará, ¿cómo que ni chata? ¿En mi camioneta se fueron? Sí, qué par de nuestras... ¿Vos estás segura, hija de puta? Sí, estoy segura. ¿Número equivocado? Sí, número equivocado. Dejá de joder, Rosana. ¿Escuchaste? El horno está para bollo. Negra, vení ahora mismo a la casa. ¿Escuchaste? Te estoy esperando. Tiene que mirar, estúpida.